Blunt es un deleite visual, la fotografía en esta película me pareció excelente, la manera en que se enlazan los planos que van cambiando de formato debido a lo que quiere expresar la escena y la recreación del tiempo me gustó también, mi problema en la escritura, ya que esto es un repaso ficticio de la vida de Marilyn Monroe y se conforma con ser eso, en ningún momento sentí un planteamiento sólido de la historia, mayormente situación tras situación y se siente muy fugaz todo lo que sucede, y de igual ser ficción podría haber tenido un mejor planteamiento o una motivación en el personaje, porque no se está basando en algo real, en cambio tenemos mayormente la decadencia del personaje, secuencias de sexo, abusos, drogas, que tienen este tono surrealista, que la verdad están muy bien filmadas estas secuencias, y la película es solamente eso, no llegamos a nada, e incluso esta película me recordó a Under the Silver Lake, una película que para mi también es un deleite visual, y la historia toma lugar en Los Ángeles, y aunque el personaje tiene una motivación, la película es situación tras situación con escenas con tonos surrealistas que al final no llevan al protagonista nada, aunque aquí es intencional, ya que eso se entreteje con lo que nos quiere contar la película, pero regresando a Plum, el metraje no se me hizo aburrido, y esto fue por Ana de Armas, que es tan convincente con su actuación que carga con toda la película, su actuación con la estilización del filme siempre me mantuvieron frente a la pantalla, esta es su mejor interpretación, y no dudo que recibirá una nominación al Oscar, pero a ti que te pareció Plum, déjame saber tu opinión en los comentarios y por favor suscríbete al canal, gracias por ver este video.